Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer, de eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado. José Rómulo Caicedo Muñetón, más conocido como Rómulo Caicedo, fue un reconocido cantautor colombiano, considerado como uno de los mejores intérpretes y cantautores. Era el ídolo del pueblo. Ha sido uno de los artistas con mayor reconocimiento en el país, fue obrero y hasta conductor de bus, ni siquiera alcanzó a terminar los estudios de primaria. En su adolescencia ejerció con su padre la profesión de pescador en las aguas del río Magdalena. Él nació con un objetivo, divertir al pueblo. Le daba lo mismo cantar en una cantina que en una plaza de toros. Era la persona más sencilla. Le daba lo mismo hablar con un alcalde o con unos trabotas. Rómulo Caicedo nació el 17 de febrero de 1928 en la ciudad de Las Acacías, el legendario puerto de Girardot, sobre el río Magdalena que acarició sus sueños de niño y lo inspiró a cantar. Su familia era muy humilde, por lo que hubo de emplearse en oficios varios y como maestro de construcción. Se inició en la década de los 70 con el que era en ese momento denominado el merengue campesino, más adelante llamado música parrandera paisa. En su juventud este hombre de la música escuchaba a Julio Torres Mayorga y a otros acordeoneros y solo soñaba con tocar muy bien el acordeón. Un día se consiguió uno y aprendió a manejarlo sin que nadie le enseñara. Rómulo entonces se convirtió en un diestro de ese instrumento y en un maravilloso compositor, se volvió un cultor del merengue criollo y compuso muchos merengues como pajarilla ribereño, el rizo, no me enamoro, las mellizas, el guayabo, será por eso, embrujado, compaetito, la venezolana, adiós morena, contéstame morenita, amorcito consentido, sin decirme adiós y dime por qué. Un locutor en la ciudad de Bogotá lo citó para decirle que su tono de voz era muy apropiado para cantar música popular y de carrilera y desde ese momento se dedicó a hacer esa transición que sería una decisión que le traería mucho éxito, aunque nunca se desligó de la música bailable. Fue un gran artista, lanzó 130 long plays, compuso más de 600 temas y dejó grabadas 1800 canciones en 63 años de carrera artística. Su primer éxito fue Pajarito Ribereño, canción que le abrió las puertas del éxito. Era la época de la radio y las rancheras invadían a Colombia. Esos mensajes un tanto machistas, pero plenos de amor hacia la mujer, inspiraron sus primeros cantos. Su voz nostálgica y quejumbrosa tenía un deje muy particular que transmitía el sentimiento de sus letras nacientes. Sin duda alguna, Rómulo Caicedo Muñetón fue el emperador del despecho. Su estilo particular tuvo grandes competidores como los tríos de la época, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Lucho Bowen y Óscar Agudelo, que eran también sus grandes amigos. Pero Rómulo Calaba más hondo. Era el cantante de los humildes, de los cargadores de ladrillos y de los obreros. Por eso empezó a imponerse. Era la estrella de discos El Dorado, la disquera que siempre lo apoyó. En el año 1976 en Colombia se conocieron dos temas de los Visconti, Andate e Ilusión Perdida. Rómulo Caicedo se había casi retirado de la música y manejaba un bus en la ciudad de Medellín. Él decidió primero grabar la canción Andate, que como se dice popularmente pegó durísimo e hizo revivir su carrera musical, y esto terminó de consolidarse con Ilusión Perdida. Rómulo Caicedo tuvo 11 hijos con dos mujeres, tuvo tres relaciones sentimentales importantes y ninguno de sus hijos es cantante. Aunque se estima que en realidad tuvo 14 hijos, tres de ellos no fueron reconocidos en vida por el artista ni reclamaron la herencia del cantante. ¿Quién no ha escuchado canciones como Ilusión Perdida, Perdido en las copas, Mi dicha o Tu maldito amor y Andate? Obras nostálgicas y cantineras que sonaban en la radio del interior del país, y se fue difundiendo hacia Ecuador y Venezuela, grabando para discos Victoria e INS. Otros temas como No me dejes y el inmortal Clavelitos pegaron duro en su fanaticada. ¿Y qué decir de llanto militar un verdadero himno para los jóvenes que se iban al cuartel, dejando su familia y a la novia? Pero sin duda, una de sus canciones más importantes fue 20 años menos, una obra plena de recuerdos y añoranzas de la juventud que se escapa como el agua entre los dedos. Esta hermosa canción fue pionera de otras canciones sobre el mismo tema, que aparecieron después. Su última compañera fue Miriam Ortiz con la que tuvo una hija, Natalia Caicedo. Era una época de bohemia brava. Muchos sitios nocturnos y tabernas presentaban artistas en vivo. Y, desde luego, ahí estaba Rómulo, acompañado por guitarras, interpretando sus canciones. La gente se emocionaba y lo invitaba a sus mesas para ofrecerle un trago. Y de mesa en mesa. Por un tiempo Rómulo Caicedo vivió en la frontera debido a que en Venezuela era todo un ídolo, sobre todo en la isla de Margarita donde le guardaban un fuerte aprecio. También fue muy apreciado en el Ecuador y, por supuesto, en Colombia, principalmente en el Boyacá, Antioquia y Tolima. Frecuentaba la taberna de Óscar, de Óscar Agudelo, que quedaba en la calle 14 arriba de la Caracas, a la vuelta del Sena, en Bogotá. Era también artista habitual del sitio de los hermanos Escamilla, en el sur de la ciudad. Y Rómulo era la estrella. Después lo contrataban para las ferias en los pueblos y en corridas de toros que tenían un espectáculo previo a la corrida. Lo veían almorzando en la plaza de mercado, firmando autógrafos y tomándose una que otra foto, porque en esa época no existía el celular. Rómulo Caicedo nunca tuvo manager, ya que no le gustaba que le manejaran su carrera y era muy estricto a la hora de firmar un contrato. Él mismo daba las condiciones y, aunque podía dar un concierto hasta el amanecer en una cantina, revisaba muy bien que el perfil de las personas que lo contrataban no fuera de dudosa procedencia. A sus 69 años de edad tuvo un accidente en su casa al rodar por unas escaleras y quedó en grave estado de su salud, pero gracias a su fortaleza y tesón logró recuperarse. Para esto debió dejar uno de sus grandes hábitos y placeres en la vida, el cigarrillo. Rómulo se hacía presente en las asambleas de la Sociedad de Autores y Compositores, Saco, entidad de la que era socio. El 23 de diciembre de 2007, en plenas navidades en la Villa del Rosario de Cúcuta, el gran Rómulo Caicedo se despidió de este mundo. Estuvo en una presentación y a la mañana siguiente fue a San Andresito a comprar algunos recuerdos para llevar a Bogotá. Estaba en esas vueltas cuando se presentó una manifestación y el cantante quedó en la mitad entre piedras y gases lacrimógenos. Sus pulmones no soportaron los gases y falleció en un hospital. A diferencia de muchos, no tuvo imitadores, porque él fue el emperador del despecho. Sin duda, abrió el camino a otros grandes de la música popular como el Charito Negro, Luis Alberto Posada y Darío Gómez y los jóvenes intérpretes de hoy en la canción popular. Déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista. Gracias por ver nuestro contenido. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.